Ando conectando, listo, conectado, ahora ¿Conectados? Sí, hola, hola ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un saludo, es el de siempre, el afectuoso Ese saludo Y ese abrazo De gol, en último minuto, así Con esa euforia, con ese cariño, con ese amor Un saludo para todos ustedes Muchísimas gracias por estar del otro lado Muchísimas gracias por estar ahí Ya encendiendo su PC, encendiendo Su aplicativo Alcel, muchísimas gracias Siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo Ya se dieron cuenta que viene Talía Siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo Así, cuando lleguemos Cuando lleguemos a 39, a 50 Empezamos a salir el programa Cuando lleguemos a 50 Bueno, bajó, llegó Talía, bajó Bueno, a ver Talía Ya, ya está Ya estamos, ya estamos, ahí Bueno, ya estamos A un minuto de estar al aire Así que, muy buenos días Para todos Ah, ¿cómo están? Ahí estamos En tiempo Estamos los tres La MCN de Barcelona La BBC Del Real Madrid Nosotros somos El tridente La MMT El tridente De Gol Perú Con el permiso Nos empieza Nos empieza A mirar grueso El productor Así que Vamos, vamos Para adelante Hoy hablamos Hoy hablamos De la jornada Número 13 Que acaba de terminar Ya empiezan a Perseo Perseo, tranquilo Ya está acá Perseo Empezamos a hablar De la jornada Número 13 Falta la 14 Falta la 15 Vayan pensando El equipo ideal Tenemos todo ello A partir de este momento Como todos los días Como cada emisión De Tiempo Extra Vamos a dar la bienvenida A la gran A la única A la que llega Sobre la hora Pero llega Talia Muy buenos días Para todos Feliz de acompañarlos Como siempre Para hablar un poco De lo que nos ha dejado Está muy apretada Dar posiciones Cada uno tiene su candidato Me parece ¿Ya? A estas alturas ¿Empiezo con mi candidato? No, no No te presento La cinta está Como que no hay Pero yo tengo mi candidato Correcto No nos entendemos Últimamente muy bien A ver Ya saludo Talia Así que Empezamos a Saludar Antes de ir Con Nuestro gran amigo Mendaña Percior Rimense Nos manda también Talia ¿Dónde está? Ya está acá Janberlin Cubas Un saludo A Janberlin Un saludo Para la gente De Cajamarca A Deniz Un saludo Para ti Deniz Un beso Para ti Deniz Me dice que es mi Maluma Es mi Maluma ¿Cómo es eso? Talia Yo soy tu Maluma ¿Qué cosa realmente Te gusta mucho Maluma? No Me gusta tu Maluma O sea Me gusta tu música Un saludo Un saludo para Chiclayo Yolvir Flores Denis Villanueva Ya dijo que es mi Maluma Fran Vázquez De Condori Dice Manda saludos aquí a la Ciudad Blanca De Arequipa Ya entro a su mes De aniversario Y se viene Su día Un saludo para todas las caídas De Arequipa Y hablando de Arequipa Vamos a recibir con Fuertes padres Y aplaudan ustedes Ahí en su PC En su oficina Porque viene El gran El único El 6 Que necesita El equipo de Gol Perú Siempre El 6 El 6 El que maneja los hilos El que jala las rietas El que mete golpe El que juega El que juega El que juega El que juega Me parece que El triunfo de Alianza-Lima Y el empate Sobre la hora De Sporbo Gallo Que lo ven A ver Matute Los jugadores de Alianza Hasta Landauri Por un momento Casi abajo Parecía que tenía La memoria de Alianza-Lima Porque lo gritó Con una euforia tremenda Y que aparte Fue un golazo Porque fue un golazo La pisa Todo gira Sobre la marca Y termina Haciendo un golazo Me parece que Está todo muy parejo Todavía Hay un partido pendiente Que ese para mi Es determinante El Garcilaso Que sea el miércoles 9 A la 1 de la Sobre todo Que se juegue Entre la 14 y la 15 ¿No es cierto? Ahí en el medio Está ese partido Entre Garcilaso y Mun Que me parece Que es un partido Que puede ser determinante Que puede empezar Yo creo que Para hacerte sincero Está entre Alianza Lo que puede hacer Este fin de semana Y lo que puede hacer Garcilaso Que son los que tienen Más chances Ahora hay un partido Muy importante también El fin de semana Que es UTC contra la U Que UTC viene jugando Como local Es el mejor local del año Y por el otro lado Tenés a la U Que necesita Y sabe que tiene que ganar Para seguir en pelea Ya es un rival menos Para ver O sea Si hay un ganador ahí El que pierde Queda prácticamente afuera Y por el otro lado Si empatan los dos Los dos le dicen Chau al campeonato O sea Que va a ser importante Rápidamente nos escriben Acá David Quispe ¿Qué dice? Es el niño Habla mucho Habla mucho Bueno Hay que decirle Que alianza Que alianza es líder Con 26 puntos Segundo UTC con 23 23 también tiene Universitario 23 también tiene Real Garcilaso Pero con la salvedad De un partido menos Ojo Si Huancayo tiene 22 Y 21 Tiene Sporting Cristal Creo que hasta el sexto lugar Tienen posibilidades numéricas Ojo Matemáticas No me gusta utilizar Las palabras matemáticas No sé Porque nunca fui bueno Para la matemática Hasta el día Creo que tú tampoco Yo no Yo no sé Yo sé que no era bueno Yo sé que no era bueno Para la matemática Para nada Pero el señor es candelero Sí Me lo digo Tranquilo Tranquilo Bueno Es que tengo que estar ahí En el medio Porque Saca chispa esta luna Bueno Numéricamente Cristal y Huancayo Tienen posibilidades Pero Deportivamente Creo que no No bueno Y Muni también Que está séptimo Ojo Que tiene un partido menos También Que si Y más abajo Lo que no es Sí No es que La tenemos en la cabeza La tenemos en la cabeza Correcto La cámara está ahí arriba No no pero Muni tiene un partido menos Si gana hace 22 Juega contra el Ciro Pero si gana hace 22 Si queda también ahí Por eso decíamos Numéricamente tiene posibilidades Deportivamente Eso es distinto Ese es otro dilema Futbolísticamente Futbolísticamente Yo creo que Real Garcilaso Hoy tiene una ventaja importante Ojo Ustedes hablaban del partido del miércoles Si se dan los resultados El del miércoles Puede ser determinante Ojo Sí claro Puede ser determinante Para ver quién puede ser el campeón Ojo Porque será también Un momento importantísimo Digamos que Termina la fecha Que sigue En el torneo de apertura Y el miércoles 9 Al término El fin de semana Después que se fue En todos los partidos Juega el de Garcilaso Pendiente Y ahí Se irá ilusiendo Para dónde va la cosa Porque es uno de los fuertes Candidatos del Garcilaso Que el empate Lo terminó Lo hubiera tenido Como puntero Al campeonato Y además A falta de un partido Estaba mejor posicionado Teniendo en cuenta Que Alianza juega De visita en Cutervo Vamos a hablar Y se enfrenta Este fin de semana Lo importante De esta fecha 14 Lo importante De esta fecha 14 Que hay dos rivales Que tienen 23 puntos Que se enfrentan Un TC Frente universitario Partidazo Que usted lo va a ver Solamente en exclusiva A través de las pantallas De Gol Perú Con todo el staff Ya están trabajando Es más ya Se fueron a Cajamarca Varios A hacer todo el tema logístico Porque vamos a llevarle Lo mejor De las transmisiones En estas dos últimas fechas Lo mejor de las transmisiones A través de la pantalla De Gol Perú Es más Talía había pedido Ir a Cajamarca Pero le dijeron no Porque tienes que hacer Noticiero Y tienes que hacer tiempo extra No hay forma Lo sentimos Pero tenés que estar con nosotros Tienes que estar con nosotros Yo también había pedido ir Pero dijeron no Porque Se acaba el queso por allá Se acaban las roquitas Entonces Mejor te hay que atacar Y tenés que hacer reserva Y tengo que hacer reserva El sábado y el domingo Así es Te toca el sábado y domingo Y a ti te toca reserva El domingo Así que estaremos con todo Con todos esos detalles A través de la pantalla Más futbolística del país Ya que hablamos Talía Y la pregunta para ti Hoy La pelea Es Como dice la tabla Entre cuatro equipos Los de arriba Los de 23 Y el de 26 O se puede seguir A dos equipos Te la pongo difícil Te la pongo difícil Te lo digo Porque muchos dicen Que Garcelazo Tiene una ventaja Sobre los dos Que tiene 23 Yo lo pongo a cuatro A cuatro Sí, a cuatro candidatos Considerando el partido pendiente Que va a ser importantísimo Para determinar Para dónde va Para dónde sigue El curso La tabla De posiciones Acá justamente Nos cuentan un poco Sus candidatos También Alianza Lima Que en definitiva El equipo que menos recibió Que más anotó Pero Deja algunas dudas Respecto a su funcionamiento O sea, igual Si nos preguntamos A los hinchas Ustedes de manera objetiva Cómo ven el funcionamiento De Alianza Lima Termina por convencernos o no O si la prioridad Es simplemente Ganar Conseguir un título Al margen de cómo se juegue Hay que ver Cuál es la prioridad De cada uno A ver Es curioso de Alianza Porque los números Lo hablan mal Pero nadie está 100% No convence a todos O sea, el tema de Alianza Es que no convence a todos Porque tiene los puntos Tiene los goles a favor Tiene los goles en contra O sea, pareciera que O sea, estadísticamente Alianza es el equipo Es el mejor equipo O sea, es el mejor equipo Y que encima le ha ganado Los rivales directos Porque se puede hablar Mucho de Alianza Pero lo cierto Es que le ganó a Cristal Le ganó a la U Y le ganó a Muni De visita Resultados muy importantes Y de visita Claro, y de visita O sea, en estos tres casos Son rivales directos O sea, Cristal, la U y Muni Que tal vez Uno puede decir No, bueno Hace poco fue el partido Contra Cristal Bueno, Cristal tuvo la pelota En todo el tiempo Sí, la tuvo Pero no hizo el gole O sea, contra la U En el Monumental lo mismo Ese es una de las principales Le daba por la figura Pero ganó a una Alianza Digamos que a la U Y a Cristal Generaban muchísimas ocasiones Pero terminaban sin concretar Y al final Es lo mismo que nada Yo creo que Alianza Ser el pondero es justo Por lo menos estadísticamente Puede gustar O puede no gustar Evidentemente El hincha de Alianza Tal vez no se siente Identificado con el juego Ese es el sentimiento Encontrado que debe tener El hincha de Alianza Ese es justamente el detalle Es mi pregunta Para los hinchas de Alianza O sea, ustedes Viendo las estadísticas ¿Qué es el equipo Que más goles han actuado? Es el equipo Que menos recibió Es una cuestión Que los avale Que de local Se hizo fuerte Cosa que no tenía La temporada pasada Correcto No era fuerte En lo absoluto Para Alianza Entonces Mi pregunta para ustedes Es básicamente Si les convence El juego de Alianza Lima O si la prioridad Es simplemente Ganar Yo creo que Uno que lo mira de afuera Diría Hoy por hoy La situación de Alianza Lima Y creo que es el mensaje Que también ha dejado ver Pablo de Gocher En alguna oportunidad Incluso después Del partido contra Porto En Cristal Que algo que Siempre lo más importante En el fútbol Es el resultado O sea que Deja claro Que en realidad Se le puede criticar El juego Pero que Hoy por hoy La prioridad de Alianza Es ganar y salir campeón Que me imagino Que a ver A los hinchas También es lo que más le importa Porque Alianza Viene en una situación Es una carencia Pero en lo personal Yo creo que todo técnico Quiere que su equipo Javier ¿Cierto? No Ese es el parámetro Hay que tratar De combinar Las dos En lo personal Yo creo que Si yo soy técnico Estaría tranquilo Que los resultados se den Pero también Tendría esa espinita Adentro Y creo que Pablo Mandó un besito Volado Eso es importante Es el maluma De Bellavista ¿Cierto? Así Lejos Lejos Correcto Correcto Entonces No es el maluma De Bellavista Pero igual Mandó un amorillo Un amorillo Pero está bien Un gesto Hoy te mando un beso volado Y hablando de saludo Yo quiero mandar un saludo especial Yo sé que En estos momentos Lo voy a ver después Pero mi papá Está de Cumpleaños No estoy vicioso Le salen Le mandan Un saludo Antes que a uno Es el primer Por la tarde Bien Me imagino que a dolar Algo Me regalaron un vino La vez pasada Se lo voy a llevar No, pues es una nana Es una nana Escúchame Pero Un saludo Para mi papá Setenta Setenta Motivos Para hacer Me gustaría Miriam conversar Con él Y preguntarle ¿Qué se siente Ser tu padre? No, eso era lo malo No, eso era un sentimiento Fue el descrito Bueno Un saludo Para mi papá Y gran milo Así que un saludo Para todos ustedes Hola, saludos Desde Ica Un crema Javier Coelho Roberto Carlos Dice que El lateral por izquierda Hoy veo El cielo gris Y garbando ¿Dónde está el calor Para estar en polo? Bueno, acá calor Ni de casualidad La verdad Martín fresquillo Es que Martín Tiene como La grasa Corcoral La grasa Estoy hibernando Como buenos No, es que lo que más Es que la luz Está fuerte La luz La iluminación Que nos ha puesto La sacamos Bonito polo Me dicen Regálalo pues Ya está viejito Acá en la pantalla Se ve nuevo Pero en realidad Saludos para ese minion Mucho de la noche Con la niña de la gente Manda mi saludo A mi amor platónica De mi Thalía David Quistro Un saludo Para ti maestro Ya recibió el mensaje Vamos a hablarles parece De lo que se viene La fecha 14 Ya hablábamos Me adelantaba un poquito Ya se viene el 11 Ya se viene el 11 Vaya preparando Ya tenemos Siempre sufrimos Con los laterales Hoy creo que la tenemos Clarita Talía y yo Hablábamos con Max Igual Nos juntábamos Siempre antes de entrar Los laterales Bueno Vayan apuntando En Bellavista También vayan apuntando A el 11 ideal Porque son futboleros Allá también Sí No sé cómo juegan No sé cómo juegan Vamos a apuntar Palito ¿no? No, no Sí 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 Me ha sorprendido Bueno Bueno El amor cambia toda la cosa Bueno Vayan apuntando Así que vamos a hablar De la fecha Señor productor El primer partido El que abre la jornada 14 Es Ayacucho por Moncario En Ayacucho Sábado 12 y media Del medio de la noche ¿Cómo me dijo? Ah, no No, yo te dejo el celular Me voy A mí no me amenacen A ti no ha sido Ah, correcto Correcto Ah, correcto A otro Ayacucho Ayacucho Vamos con la fe Con toda la fe Ayacucho productor Ayacucho Huancayo Ayacucho Huancayo Están ya acá Ayacucho es por Huancayo Entonces 12 y 30 Ayacucho con 14 Y es por Huancayo Que necesita Con urgencia Ganar Para seguir prendido ¿No? Para seguir prendido Arriba Metió la pelea Cierto Bueno Las posibilidades ¿Cómo ves a Es por Huancayo Este camino? O sea, Huancayo Tiene que ganar Se nos olvida Ya de ahí No, Huancayo Está obligado a ganar Y Ayacucho Digamos que como local Tampoco A años anteriores Ayacucho se había hecho Muy fuerte Era difícil Ganar en la ciudad de Cumaná Hoy por hoy Me parece que Ya no es tan fuerte De hecho Este No ha conseguido Tantos puntos Jugando como local Así que me parece Que yo si tuviese De dar un favoritismo Por lo que manda La tabla de posiciones Y por lo que se juega Es por Huancayo O sea que el empate No le sirve No va a tener apreciado Ojo que no lo va a tener apreciado Apreciado ha sido un elemento Fundamental En cuestión de goles También en esta temporada Me parece que ha sido Clave Clave para la consecución De los buenos resultados Ese es un tema Las bajas Para la próxima fecha También Alianza Alianza tiene cuatro Cuatro bajas Entre ellos Pajoy Después si no me equivoco Son Cachito Ramírez También Es uno de los que No va a jugar Tampoco Tampoco Son bajas sensibles Para tener el equipo De Bengocha Pero seguimos con la fecha Segundo partido El sábado Melgar Municipal A las tres de la tarde Bueno Melgar Que ya no pelea nada En este torneo de apertura Y Múnich Que quiere cerrarse Como lo dijeron Viene ellos Los mismos jugadores Del dominó Que están preparándose Para el torneo de clausura Y Múnich Con el partido Menos Que tiene El otro partido Suma seis Y se mete a la pelea Que son dos visitas Difíciles En la altura Porque tiene que ir a Arequipa Y después tiene que ir a Siguani Que va a ser bastante complicado Creo que Melgar Sintió la salida De Manuel Herrera O sea Hace tres fechas Que no gana La misma cantidad de fechas Que Manuel Herrera No está Y que era un jugador Que marcaba diferencia Evidentemente Marcaba diferencia Y se siente Ampliamente Se sintió en su Y Municipal Que tú lo decías Y lo juntabas bien Con un partido menos Diecinueve puntos Tiene la posibilidad También de poder Arañar Esa posibilidad Necesita ganarle A Melgar Necesita ganarle A Garcilaso Y que se den resultados Arriba Y claro Por ejemplo UTC UTC Y la U empate Empate Porque alianza pierna Porque alianza no vano Claro Y que llegar con vida A la última Así es Ese es el panorama De Deportivo Municipal A esta hora Del calendario Del torneo Bueno Venía nueve Pero hicimos Próximo partido Otro partido Luego viene Cantolao Unión con Marcio Cantolao 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 tiene 11 partidos Sin ganar 11 partidos Sin ganar Y ya está muy comprometido El tema es que Hicieron un muy buen Torneo de verano Que le ha dado Cierto colchón Pero ese colchón Si está terminando No, si está terminando Si ya se le complicó Bastante A Cantolao Que necesita Si o si Que igual creo que En cuanto a resultados No se le ha dado Pero si en el juego Había una mejoría O sea Si bien no ha ganado Hace como cuatro fechas Que no pierde Y ha jugado Contra rivales como alianza Ha jugado contra rivales Contra Melgar O sea Incluso Cristal O sea Ha jugado contra rivales Complicados No ha ganado Pero bueno Necesita si o si ganar No importa Quien se le ponga enfrente Seguimos mandando saludos A toda la gente Que está conectada A esta hora del día Juan P. Sol Dice ¿Cazanas igualitos? No, no soy igualitos Juan P. Sol También dice Que soy el Blas López De Gol Perú Hay varios O Peñita O Peñita 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 Hay varios Un día voy a entrar A la visita De Paul Bancas Y vamos a Entrevistarte Como si fuese Un jugador Juan P. Sol Casar a su chanita Linda Dice Saludos para Víctor Alvarado Que le manda saludos Y besos a Talía Dice que te ama Otro Vamos a llegar sin Lindonín Sí, tranquilo Aflojen con los saludos Un poquito Porque hay una moto Que puedes hacer Y se acaba esto Baje, baje Porque Esta candela Baje 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 con los saludos Un abrazo Un abrazo a España Otro abrazo también A Arequipa Arequipa Que nos siguen Mi gordo Brian Sabastizada Se ha conectado Ha sido padre Hace poquito Ya se cumple Si, si, si No le quedan los polos Pero es importante El saludos ¿No es cierto? Gordo Existe el XL También O sea No moto XXL Yo tengo una tarpa En casa Que nos va a ser No mi gordo Esta bien parte De la familia De golperunza No bueno Es un tema importante Es un tema importante Porque Cantolado Es uno de los equipos Que más formativos Tiene Que más trabajan En menores Y podrían reforzarlo De esa forma A ver que jugadores Tienen la proyección Para llegar al primer equipo ¿No? Cantolado Bueno, Cantolado Que viene peleando El torneo de reservas De hecho es uno Con un Sporting Cristal Me bajó la Yo te quería La verdad Casey Yo te quería mandar saludos Pero Le mando yo un beso Gracias Gracias por estar De otro lado Pero mándale bien O sea Mándale un beso A talía A talía le mande el besito Con esto Ponle ganas Un paso adelante Un paso adelante Casey Casey G.S Acércate Hola Casey ¿Cómo estás? Un saludo para ti Ya estoy ponchado Lo que me da risa es que seas el tímido Soy tímido Pero te mando un beso enorme Cualquier cosa Cualquier cosa me escribís por No, bueno Un abrazo para ti Juancito Yo también te quiero Martín Dice el gordo Brayita, un abrazo Hoy Hoy a Paul Hermano, no me faltes el respeto Qué fe que hiciste saludos yo Michael Cordero ¿Qué hace? Está trabajando, señor Mikey quiere escuchar a Maxi Con lo que me cuesta Vengo remando, remando Maxi dice Siempre te veo en el estadio cuando cubres Gracias Se acerque El viernes El domingo 8 de la mañana En Cristal Vamos a estar en el Gaia Correcto Si vas, te acercas no hay ningún problema Bueno, tomamos una foto ¿Los fútbol están en el Gaia? Sí, sí, sí Muy tempranito ¿Querés decir temprano? Ah, no Muy tempranito Muy tempranito Estuvo en el estadio la semana pasada Ah, muy bien Sí, estuvo en el estadio la semana pasada Correcto A ver Basta con la comparación con el otro colega, por favor Basta ya Basta, no es No soy Él es mejor Es Casana Es Casana Es mejor Gracias Mikey, ¿qué pasa? Mikey, por favor Mikey, ¿qué pasa? Mikey, ¿qué pasa? Una foto, perfecto Si están ahí los tres Ah, bueno También Lo prometió No, no Vamos a hacer algo bien fácil FaceTime y nos ponemos los tres En la foto No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no El de fondo del sábado, Alianza-San Martín Alianza-San Martín Buen partido Mira, San Martín ha sacado un resultado importantísimo el día de ayer En el cuterbo Nadie lo tenía, ¿no? Nadie lo tenía ese resultado 2 a 1 Bueno, bien Arrakaki Bien Arrakaki Hideos y Arrakaki Doblete, Hideos y Arrakaki Termina ganando 2 a 1 Partido apretado, pero Una de las sorpresas de la fecha, tal vez, ¿eh? La victoria de San Martín Sí Una de las sorpresas de la fecha de San Martín Ganando en cuterbo Y que Alianza va a tener bajas sensibles también, ¿no? Cuatro El tema de Pajó y el tema de Cachito Que tampoco Cachito está, ¿o no? También está suspendido También está suspendido O sea, que habrá que ver cómo hace el engocheo para reemplazar a los jugadores que tiene Que son importantes Es complicado, porque son cuatro jugadores que siempre están presentes, ¿no? No, no, ya pensaste No, es que Están subiendo Para eso tienen un pulro de WhatsApp Bueno, no, pregunta ¿Qué pregunta? Ah, es un grupo de WhatsApp y A ver, vamos a juntarnos a todos y nos tiramos agua Hay que preguntarle algo El Ice Challenge El Ice Challenge Hay que hacer Ice Challenge ¿Qué? Que puede 3-6-8 ter вella Sin 3-6-8, ya esté en Francia Pero París va a hacerse de los dos olímpicos Sí Se cumplió cometido, digamos Sí Kazane San Monte Beru Jorge De La Cruz El tema de los árbitros es malísima en las fechas Ellos podríamos lograr El renasile del torneo Esperemos que no ocurra Esperemos que no Esperemos que no ocurra Hay que dejarles un poquito de fe Ya lo están degenerando a ustedes, porque a generar comentarios que no... ¿Yo no? ¿Qué persona yo tengo? Va a poner su número Martín Callao, de todas formas, para que le diga cualquier cosita, cualquier duda... Ahí va, ahí va. No, yo no voy a poner nada. Bueno, yo lo pongo. Atento que lo pongo yo. A ver, Alianza-San Martín, cerramos ese partido en la jornada del sábado. Domingo, señor. Domingo, a las 11 de la mañana, Cristal Aurich. Cristal Aurich. Vamos a estar con la reserva. Yo voy a estar con todo mi corazón con ustedes en el estadio, va a estar sin ninguna duda. ¿Cuánto ganas tú con eso? Todo, todo. Sí. Completo. Bueno, ¿qué otros partidos tenemos? Cristal Aurich luego Garcilaso Comercial de Unidos. Garcilaso Comercial de Unidos. Bueno, Garcilaso que necesita ganar, que va a jugar de local, o sea que... Le conviene a Garcilaso porque juega de local. A puertas cerradas. Y después juega otra vez contra Muni. O sea que... Es una semana, digamos, para Garcilaso muy importante, ¿no? O sea, el fin de semana el domingo y después a mitad de semana contra Muni. Pero es determinante. Es determinante porque... Y Garcilaso contra quién cierra. Con quién cierra, ¿sabes? No sé. No sé. Lo vamos a buscar. Ahora lo busco. Sale fuera de Cusco. Sí, claro. Va a visitar. Creo que va con San Martín al final. San Martín. San Martín contra Garcilaso. En el Callao. Me da la impresión. Vamos a dar ese dato. Lo cierto es que... Vamos a estar confirmando igual entonces porque sería bueno que en el próximo tiempo extra vamos a hacer qué es lo que le queda a cada equipo, a cada uno de los candidatos. Y creo que el partido más importante, el que puede terminar, el que puede ser bisagra para cualquiera de los equipos es el UTC Universitario, ¿cierto? Es el UTC Universitario a las tres y media de los minutos. Bueno, Alianza cierra con Comerciantes Unidos en Cuterpo, ¿no? San Martín. En Callao. Claro. Garcilaso cierra en el Callao contra San Martín. Contra San Martín. Correcto. Ahí está. Vamos ahora a hacer, ¿les parece, el equipo ideal? Voy a traer la pizarrita, perdón. La pizarrita electrónica. Por favor, ya cambiamos de pizarra. Ahora tenemos una mejora. Tenemos una mejora. Es electrónica porque pasa corriente. Sí. No te olvides... Es eso mismo porque se iba a complicar. No, ya no. No pongan, no digan, no prometan... Sí, por favor. No, por favor. El próximo programa va a ser 25 comentarios. Sí, no, el próximo programa... Me da miedo. Me da miedo. Va a bajar el asunto. Va a bajar la audiencia. A ver. Jean Paul Sol. Dice... Arquero. Ortiz de Garcilaso. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Sí, lo dijimos. Ortiz. Ortiz que le sacó un par de... Sobre todo a Montiel. Que Montiel le pegó de todos los otros. Buen campeonato Montiel Guantayo, eh. Para considerarlo. Ortiz de Garcilaso. Bien. Más para acá. Sí. Uno tiene que... Ponla un poquito con el costado. Ahí. Bueno, vamos a hacer este... Vamos a tocar la pizarra. Ortiz. De Garcilaso. Bien. ¿Quién lo dijo? Hay que felicitarlo. Jean Paul Sol. Bien. El chico bancario que nos está viendo hasta ahora. Bien, bien. Y es hincha de estas ligas caras. No generes conflictos. No. Laterales. Para mí, si tuviese que elegir dos laterales, por derecha pondría Madrid de Rosario, que hizo un gol. Es de fecha 13. Es de fecha 13. Pondría por derecha... Johan Madrid. A Madrid de... 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 Rosario. Sí. Que hizo el gol contra Comercio. Que aparte atacó, va, viene. Y que de hecho se dice que ya lo pidió, se agarra de nuevo para Sporting Cristal. O sea... Sí, sí escuché esa... Madrid. Porque le está préstamo. Recordemos a Sporting Cristal. Lo pidió que vuelva a Sporting Cristal. Lo conoce la reserva. Evidentemente le tiene mucha confianza. Por izquierda... No sé si coincidís conmigo o coinciden conmigo los dos. Coincidió por izquierda, dice. Coincidió. Bien, bien. Fue su mejor partido de la temporada. Sí. No, tuvo una semana redonda porque a mitad de semana dio dos asistencias. Coincidió. Sí. O sea que... No, está bien, Maxi. Usted... No, no. Coincidió está bien. Hizo un buen partido. ¿Centrales? 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 Que los elijo a Casana. ¿Centrales? ¿Qué dicen? ¿Central no amenace a Sporting Cristal? Sí, sí. No amenaces. Estamos en paz. Los centrales. Los centrales del arco, Tania. Sí, no. Estaba tratando de dar un poco a Sporting a la boda. Todo... No le gusta... Pum, chao, fuera. Se da, borra, así es. Portis. Dice, esposito, dice, arriba. Janiu. Cocialaba. Cocialaba. Al medio de... Se fue un poco. Se fue un poco. Se fue un poco. Eduardo Sosa. Eduardo Sosa. Eduardo Sosa. Está durmiendo, tarde. Eduardo Sosa, un abrazo para ti, mi hermano. Es martes, es martes, es martes. El horario troll de los martes es de la tarde. Nos piden el modo Rodríguez a esta hora de la mañana. Jolbir, Flores. Godoy, nos dice. Marco Antonio, PG. Godoy jugó bien. Godoy, Flores, Rodríguez. Centrales, hubo una fecha... A mí, particularmente, me gustó Balta. Porque Balta está dando un poquito más adelante, ¿no? A mí me gustó Fuentes de Melgar, que debutó este año. Me parece que hizo... Me están rajando la letra, estoy incómoda, igual. No puedo escribir el todo. El 9, el 9, el 9. El 9. El 9. El 9. El 9. No queremos quedarnos sin fútbol profesional. Sí, sí, no. Y hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. Es lo único que nos queda. Como aficionados, ir a apoyar. Es lo único. Es lo único. Apoyar hasta muerte. Centrales. ¿El cuchillo es uno? ¿El cuchillo es uno? El cuchillo es alta, nos dice David Quispe. Alan Rodríguez nos dice entre Godoy y Rodríguez. Puede ser. ¿Ah? Mandan un corazón, no sé qué significa. Bueno. Ahora vamos con la volante. En el medio, para mí, uno que me gustó muchísimo Alianza fue Cachito Ramírez. Gracias para ti. Cachito Ramírez. Por el medio. Cachito Ramírez dice Marco Antonio PG. Lampros con Toyali dice Recito Vargas. Sí, pero jugó de central. Hay que decir a Recito Vargas que jugamos con dos centrales. Recito, sigue trabajando. Otros en la volante, ¿quién? Este... Por derecha... Yo creo que Landauri, ¿no? Landauri lo podría poner arriba, lo podría poner arriba, Landauri, ¿no? 3-3. 4-3-3, sí. Sí, 4-3-3. Yo creo que Cachito Ramírez. ¿Quién es más en la volante? Eh... Yo te decía nombres hasta... No, si insistís en Comprás López de todas partes. Me gustó lo de Alexis Arias también en Belgar. Le hicieron el penal sobre la obra. Ya. Extremo... A ver, arriba está clarísimo que es Pajoy, Ávila y Landauri. ¿No es cierto? Creo que sí. Arriba... Pajoy, Ávila y Landauri. Yo y... Yocinho. Yocinho también. Yocinho también. Pero lo retrasaremos un poquito o no? Vamos a poner a Landauri. A Landauri en gancho, digamos así... No, no. Landauri va por izquierda. Ah, ya. Landauri acá. Yo pondría a Landauri. Yo pondría a Landauri. Lo dejo yo a Ciño. Ya. Y lo pongo a Ávila. ¿Dónde? De nueve. Pajoy no. Ya. Pajoy... Hizo un buen partido igual, eh. Pero tenemos... Nada más podemos elegir a tres. Yo también pondría a Ávila. De nueve. Sí, de Pajoy. Saludos para su amigo el pelado, dice Martín. No, no. Ah, Vacaque también. O Cayo. Bueno, Vacaque es un buen partido. Bueno, pero... No podemos poner a todos, ¿no? Hubo varios. O sea, Pajoy es un buen partido también. O sea, no podemos decir que no. Nos piden... Chiquitín Quintero. Ah, el Chiquitín. El Chiquitín es una cuestión también de... De consistencia partida al partido. ¿Sabes quién puede ser? No sé si van a coincidir. Para mí, Vargas es un buen partido en la... Como Manuel. Por el gol y porque le dio al medio de la U algo que no tenía. Es muy intenso en el medio de la U. Pero Juan Manuel tiene pase largo. Que era algo que no tenía largo en el medio. No, ese no al pie es. Para mí, Juan Manuel podría estar en el medio. No, Quintero también hizo un buen partido. ¡Cachimodric! Es la gente. No, no, de verdad. Vargas es el... El amigo Sosa nos escribe. El amigo Sosa. Cachimodric. Nilsson Loyola, dice Jolvid. Nos pregunta por Nelson. Ah, Chiquitín Casana. No, no. Señores. Vargas. Y falta... Falta un jugador. Por la derecha. Este volante. Volante por la derecha. O sea, para mí... El más extremo, hermano. Es mucho más extremo, en realidad. No tanto a punto. Son Vargas, Cachimodric. Y Arias, de Melgar. Xhaka. Bueno. O... A mí me gustó Guarderas también. Logiola nos ponen también. Es que Loyola jugó un buen partido. Guarderas jugó buen partido, sí. Guarderas para mí hizo un buen partido. Sí. Igual lo cambiaron, pero creo que... También hizo un buen partido, por ejemplo, el atacante de Unión Comercio. Rinaldo hizo un buen partido. Sí. Eh... ¿Cómo se llama? Ay, se me va el nombre. ¿Quién? Bogado también hizo un buen partido. Bueno, pero no podemos poner a todos. Sí. Nos ponen también. Sí. Nos falta un volante. Nos falta un lateral. Un lateral. Un lateral. Arias. Perdón. Un volante, un volante, un volante. Un volante por derecha. Un volante por derecha. Arias. Vamos a poner Arias, ¿no? Se va quedando conformado nuestro once. Nuestro once ideal. El once de la jornada número trece, aquí, en tiempo extra, a través de la señal. ¿Y el director técnico de la fecha? El director técnico de la fecha. O sea, es que yo pongo a la valle. O sea, es el partido de los partidos más complicados. Coincido contigo. Iba a decir la valle. A mí me parece que lo que hemos hecho es importante porque hizo un replantamiento táctico que se notó, ¿no? Empezó con línea cinco, y en el segundo tiempo pasó a línea de cuatro, sacó a agarro, y pasó a línea de cuatro. Pero, escúchame. Pero bueno, es... Es... Pero la línea de cuatro normalmente se convierte en cinco, y no es que sea una... Es un movimiento táctico, ¿no? Sí, pero se notó, ¿no? Porque lo sacó a agarro y lo puso querido. Pero podemos poner a la valle también que sacó un resultado importante. Chilaver nos dice... Arakaki. Yo creo que hoy nos quedamos cortos porque no solamente once fueron los que destacaron. Yo incluyo abogado, lo incluyo Arakaki. ¿Ah? No dicen que Pablo Segarra también podría ser el técnico. Pablo Segarra también. Sí. Son diferentes posiciones. Lo cierto es que también tenemos que valorar dificultades y todo eso. ¿No? Y actualidad también. Gracias. Claro, claro. Y la situación en la tabla, ¿no? La situación, claro. Porque el triunfo de la San Martín, más allá de que la San Martín no esté peleando arriba hoy por hoy, es un resultado que de alguna u otra manera lo aleja de esa zona incómoda que podía haber estado la San Martín, ¿no? Tino Quintana dice... Yo pondría a Thalía Azcárate en la delantera porque hasta trecegue... Gracias, Tino. Muchas gracias, Tino. Por la confianza. Increíble. Bueno. Gracias, Tino. Estás calzando. Estás calzando. Estás calzando. Eh... ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? ¿El lunes? Eh... El lunes fue la fecha. Un lunes. ¿Algo más? Máxima Erdaña. No. Que hay que seguir a... Lo que queda el campeonato que puede estar muy emocionante, ¿no? Esta fecha que para mí... Más allá del partido de Alianza que es muy importante. El partido de Garcilaso... El partido de la fecha es el... U-T-C, ¿no? Eh... De empatar los dos quedan... La fecha de un par de químicos. El empate no les sigue alineando. O sea, el empate no les sigue alineando. Hay que ganar o ganar, ganar o ganar. Bueno, hemos llegado... Al final nos reencontramos entonces... Marco dice que te amo. El lunes. No, Marco. Estás en peligro. Marco, tranquilo. Hemos llegado al final entonces de esta edición de... Anocas. Nosotros te defendemos. A medida que podemos... Aguantaremos a todos ramos. No sé. Nos reencontamos... El... Valiente. No, siempre. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Casan en la banca. Chau.